Un saludo a Muki Tenenbaum, prestigioso analista internacional que nos da generosamente su tiempo. Muki, un saludo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, sorprendido. Sorprendido por lo de Francia. Tal vez pudiera esperarse la decisión del tribunal, aunque es... ...al presidente, por más que se lo pueda criticar al primer ministro israelí y al representante máximo del Hamas. La verdad es que es insólito, pero que además Francia rompa con aliados occidentales en esta posición, no sé qué te parece a vos. Me parece, por un lado, insólito. Por el otro lado, tenés que tomar en cuenta que hay elecciones al Parlamento Europeo ya, el 5 de junio, y en Francia hay una población muy grande que profesa la religión islámica y yo me imagino que apunto para allí. Es decir, en este momento las encuestas dicen que el partido de Macron va a recibir lo que en Argentina llamamos una paliza a manos de Le Pen y yo supongo que está tratando de salvar ese voto al hacer esta declaración, al romper con la posición occidental. Sí, es bastante ridículo lo que está haciendo, pero bueno, por votos se hacen muchas cosas, me imagino. Muki, yo leí un artículo muy interesante tuyo hace pocas horas atrás en donde parece que el Tribunal Penal Internacional no es consciente del riesgo que corre con lo que acaba de hacer. Hay dos riesgos que corren. Por un lado, corre el riesgo con los Estados Unidos, porque ya anunció ayer Johnson, el jefe de la bancada republicana en la Cámara de Diputados, que va a presentar una ley para sancionar no solamente a la Corte Internacional, sino también a sus integrantes. Esto es lo primero. Así que por ese lado corre un riesgo, pero creo que corre un riesgo mucho mayor y no solo él, sino que corre el riesgo su familia y la familia de los empleados porque están sacando una orden de arresto internacional contra jamás. El tema de Netanyahu tiene la parte, por supuesto, la parte absurda de sacar una orden internacional, que además recordemos que Israel no es signatario de la Corte, así que es lo que se llama en la jerga legal ultramires, más allá de lo que ellos deberían poder hacer. Pero vos imaginate que había muchos antecedentes en la misma Holanda, donde vive este hombre, el fiscal, en donde ya ha habido atentados, por ejemplo, mataron al jefe de la oposición en Holanda, a Pink Fortune, mataron a Theo Van Gogh, un director de cine que estaba haciendo una película que al Islam no le gustaba. El jefe de la bancada más grande del partido que ganó las últimas elecciones en Holanda, Wim Wilders, hace 10 años con guardaespaldas, 24 horas por día, no tiene vida social. Al hacer esto, este hombre acaba de condenarse él, pero más importante a su familia, y este hombre tiene dos hijos, y además a todos los miembros del Tribunal Internacional. Pero, pero, quiero aclarar una cosa, todavía no hay una orden de arresto porque esto necesita un juez que la firme, y tomando en cuenta todo esto yo dudo, no, 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 que el juez o los jueces que estén a cargo de sacar esta orden lo hagan. Esa es mi opinión. Muki, permíteme sumar a mi compañero Fernando González, que está en Madrid también a esta conversación. Fer, por favor. Sí, Muki, ¿qué tal? Buen día. Te quería consultar porque también en España, en este caso Pedro Sánchez, que además de los problemas con mi ley, tiene algunos otros, estaría por anunciar, algunos dicen mañana mismo en el Congreso de España, que va a reconocer a Palestina como Estado, y también se lo da como un elemento para la campaña, para las próximas elecciones europeas, que esto pueda aglutinar al voto de izquierda y demás. ¿Crees que podría serle beneficioso a Pedro Sánchez hacer esto en términos electorales? No sé. Yo creo que Pedro Sánchez a esta altura del partido está bastante apretado, tiene muchos motivos para estar preocupado. Creo que lo que vamos a ver en las elecciones el 5 de junio va a ser una oleada de la ultraderecha. No sé si incluso que los grupos de ultraderecha no van a ganar en conjunto, no van a terminar sacando la mayor cantidad de votos, porque son elecciones en donde la gente no participa. El problema de él es la falta de participación además, es decir, la izquierda o nadie va a votar en una elección que realmente no les cambia a la vida a uno. Lo vemos en Estados Unidos a veces en los votos a los jueces y a los fiscales que va al 12% a votar. Así que yo supongo, y mientras que la ultraderecha está muy motivada, yo creo que Pedro Sánchez tiene un problema muy serio y que no creo que esto se lo solucione. Solamente va a aumentar problemas porque no sé si el Congreso americano no va a terminar tomando medidas contra Pedro Sánchez por su acción. Muki, ¿qué estás viendo tras la muerte del presidente de Irán? ¿Ves que se va a llevar adelante alguna investigación para saber si se trató de un atentado o simplemente de un accidente? ¿Y qué ves de cara a, especialmente en la región, en su sucesión? Primero, más y más hay signos de que esto no fue un accidente. Primero, había tres helicópteros y solamente uno fue el que se cayó y los otros dos siguieron camino, cosa bastante insólita. El helicóptero sale cuando se sabe que la situación climática es muy mala. A eso hay que agregarle que el hijo del líder iraní, de Jaminahí, era candidato a suplantarlo. El líder está muy enfermo, tiene 85 años, y en cualquier momento va a haber un cambio de generacional. Y Raisi era uno de los candidatos, era el candidato opositor. Raisi, su hijo, Mohtava, tenía buenos motivos para deshacerse de él y como este era un viaje, digamos, muy planificado, podríamos hablar de un atentado, quizás, no estoy diciendo que lo hubo, ¿sí? Mientras tanto, Irán, pase lo que pase, Irán no va a decir que fue un atentado porque la pérdida de prestigio es muy grande para ellos y además tiene la oportunidad ahora de decir que la culpa la tienen los americanos porque el helicóptero era un helicóptero Bell de 1970. Estados Unidos, porque hay un boicot, no permite que repuestos lleguen a Irán y entonces, como no había repuestos, por culpa de los americanos se cayó el helicóptero. Este es el, digamos, el... En cuanto a si va a cambiar la política en Irán, no sé, pero toda idea de un acuerdo con Irán que Estados Unidos estaba ahora conversando, creo que se cayó porque el ministro de Relaciones Exteriores era el alma de estas conversaciones o por lo menos va a llevar un muy buen tiempo hasta que esto pase. Pero no veo un cambio importante en el Medio Oriente por la muerte de... Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Tengo dos...